Yo lo digo con toda sinceridad, señorita Yo me siento culpable de un crimen Yo soy el culpable de que Mi esposa haya perdido el bebé que llevaba en su vientre Que era mi hijo Y ahora yo Ahora yo pienso que Aún viviendo en esta casa No debemos volver a hablar el uno con el otro ¿Nunca? No, nunca más, señorita A cada palabra le sigue una traición Yo pensaba que mi amor era algo bueno Y ahora Ahora yo veo que debido a él Yo Yo me siento sucio y Y con el corazón lleno de remordimientos Adiós, señorita Ahora entiendo Su merced pensaba que podía ser el culpable Sí, chica Yo mandé a matar al capitán mayor Pero el soldado Macario dijo la verdad Cuando llegó era demasiado tarde El hombre estaba muerto En ese caso, ¿quién pudo haber sido? No lo sé Pero lo descubriré Ahora debo dejarla, chica Hasta luego Yo os daré una misión Una misión de gran importancia Yo quiero destruir al señor Jacobino Quiero que pierda todo lo que tiene Y que venga a arrastrarse a mis pies Pidiendo ayuda Pero dicen que él es demasiado rico No quiero argumentos en contra Tan solo soluciones Cielos Yo Yo ya sé por dónde comenzar Él tendrá un fuerte dolor de cabeza Solo necesito unos cuantos soldados hoy mismo ¿Lo va a arrestar? Mucho me gustaría Pero no podemos No hay nada contra él que podamos probar Ni podemos realizar otro arresto por sospecha Aparte del de don Martín O me denunciarán al rey No No se preocupen No lo voy a arrestar Haré algo mucho mejor La callo, Paulo Venga a quitarme la chaqueta Estoy exhausto Yo vendí a la calle ¿Qué? ¿Cómo pudo hacer eso? Vamos, José María Sumerse Dijo que debería ser vendido hoy Tan solo obedecí Pero yo lo dije en un momento de... De irritación Ahora es tarde Yo debería matarla ¿Quién será? No conozco a esa esclava Yo la compré para que ocupara el lugar de Paulo Su merced es mala Es falsa Es una serpiente con la lengua ponzoñosa Guárdese sus elogios Señorita violante Discúlpame si lo maltraté hace unos momentos Pero ahora vengo en son de paz Tengo que pedirle un favor ¿Un favor? Yo quiero saber la verdadera historia del collar de esmeraldas Es la que su merced ya sabe Yo le compré el collar a Elvira Y yo se lo vendí y es todo Señor capitán mayor Necesito saber cómo consiguió ese collar Es importante Señorita violante Es un secreto Prometí no decir ni una palabra Necesito saber No, no necesita Ahora váyase Ahora váyase Yo tengo mucho que hacer No me voy Quiero visitar a su abuela Hasta luego Entrometida Creo que es mejor que nos vayamos Señor capitán mayor Ya está anocheciendo ¿A dónde van? A cumplir nuestro deber con la gente del Tiyuco Vamos Hoy la taberna ha de rendir lo que no rindió en un año Es que estuvo cerrada mientras que yo estaba en prisión Y los hombres vinieron a apagar el fuego Hoy las mujeres, señor Jacobino, van a trabajar hasta que les duela todo el cuerpo Fuera, fuera Qué asco Este antro de perdición está cerrado Todos fuera de aquí ¿Quién es vuestra merced para cerrar la taberna? Fuera de aquí Yo mato a vuestra merced que viene a estropear una noche tan lucrativa Suélteme, suélteme Vuelve al señor José María, conde de la barca Él habla en nombre de su majestad, el rey de Portugal Menos mal que ya cayó en sí O podría arrestarlo esta vez para siempre No se trata así a un enviado del rey ¿Por qué tiene que arruinar mi vida? Yo estoy luchando por la moral y las buenas costumbres, María Morena Esta taberna hace mucho que debería haber sido cerrada Es una taberna donde fallecen las reputaciones ¿O esta merced se olvida que su mujer fue ramera de aquí? Su merced es un ingrato, José María Elvira guardó de lo que ha recibido de los hombres de la taberna Es una calumnia, es una calumnia Dejen de hablar de mi mujer ahora mismo, sus mercedes Yo le dije a vos, hace que el señor José María no es capaz de reconocer a quien hizo algo para ayudarlo Paulo, ¿qué hace aquí? Regrese a casa inmediatamente No quiero verlo rodeado por esas, por esas esclavas sinvergüenzas Él es mío ¿Qué? La señora Elvira me vendió a Jacobino por diez mil reis ¿Tan solo diez mil reis? ¿Por un esclavo fuerte de buena apariencia? ¿Por qué? Pues muy bien, yo le devuelvo los diez mil reis Yo no quiero Yo solo devuelvo el esclavo si vuestra merced deja la taberna abierta Ahora vamos a ver lo que va a hacer vuestra merced Piensa que me puede comprar de esa manera, ¿verdad? Ahora su merced sabrá quién soy yo Soy un hombre fuerte, decidido, incapaz de dejarme derrumbar por los sentimientos Soldados, saquen a todos fuera, a todos Vamos, vamos, todos los clientes para afuera, vamos, vamos, fuera, para afuera Vamos, vamos Como les dije, José Mujer mandó a cerrar la taberna No puedo creerlo Está allá con los soldados salvando un escándalo Pues yo voy hasta allá ahora mismo Su merced no manchará su reputación yendo a la taberna Déjela, señor, sabe que su hermana siempre se entrometerá en esos asuntos No abra la boca cuando estoy hablando Mi hermano Santiago me acompañará y los sacerdotes también ¿Pero para qué? Por primera vez respeto al señor José María Lo que está haciendo es correcto Es necesario conservar la moral y las buenas costumbres Violante Déjela, señor